Mi nombre es Alberto Ignacio Calapucha Calapucha. Aquí el grupo de formadores están aprendiendo cómo construir instrumentos musicales con material reciclado. Para mí ha sido muy importante revitalizar lo que es nuestra propia identidad cultural. Pienso que es muy beneficioso y a la vez está llenando múltiples necesidades que como músicos, como personas que estamos dedicados al arte, nos hace mucha falta. El músico o el artista nunca deja de aprender, todos los días aprendemos. Y pienso que esto es muy beneficioso no solamente para mí, sino también para las futuras generaciones que van a venir. Mi nombre es Leonardo Javier Tibán y soy gestor e instructor de la arte musical y sonora. En este momento están participando un promedio de 25 personas a 30 personas. Son de diferentes lugares, estamos viendo aquí que vienen de Archidona, vienen de Cotundo, vienen personas que son de aquí mismo, de la ciudad de Tena, en diferentes lugares. Y realmente pues para nosotros es un grato honor conocerles a cada uno de ellos. Felicito la iniciativa de hacer este taller y que no sea el último, sino que sea el primero de muchos, para que realmente los jóvenes, la sociedad, tenga este llamado a la cultura, al conocimiento, a las técnicas, a la interacción con las diversas culturas internas y externas a su provincia, porque eso permite que tengamos unas interrelaciones de alta calidad que posteriormente desemboca en cosas muy positivas.